Ahora el fin, vamos reparteando, compadre Gracias, primo, nos agarramos la paniquita Y que se hace la pulvabila viva, chiva Y empezamos con los dalangos y el quito, primo, para la recuera Y se hace la pulvabila viva, chiva Música Y eso va pa' Monterreno, leo compadre Y se llama Kika, tranquila, viejo Música 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 Y donde están los P-47? Música 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 Música